hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de colombia dale like a este vídeo si apoyas al equipo de colombia llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de colombia versus corea del sur partido amistoso internacional 2023 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 5 am panamá colombia perú ecuador 6 am eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 8 am argentina uruguay chile brasil 9 am en españa comenzará a las 1 pm muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de colombia versus corea del sur aunque hay amigos noticias lo pasarán por gol caracol tv direct tv sport canal rsn o antena 2 también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad estarán pendientes minuto a minuto de cada gol y cada guada que se esté dando este partido está pactado para darse viernes 24 de marzo de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a dar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes partidos amistosos 2023 internacional bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo